¿Por qué Javier? Oye, los nueve resultados me salieron adversos, no es justo. Salieron a favor de Daniel y Marco Antonio los resultados. ¿Cómo se fueron los pinches resultados Javier? La puta chingada, y no hay super líder, hay super puto general. Para mí no hay super líder, yo a Cholos no lo considero super líder, super puto general. Y pinta para un pseudo campeonato, si quedas pseudo campeón, el Tijuana yo me quito el cabello. Y mi cabellera, estoy a tres meses de perder la cabellera. Pues sí Javier. No, estoy que no me calienta ni el sol. Te cañas a la punta de los huevos, al pene. A mí también me cayó hasta la punta del pene los resultados Javier. ¿Cómo te cayó que el Tijuana le ganara la UDG? Eso fue el que me dio más coraje. Me dio mucho coraje Javier. Hasta me baño mi hermana ayer por el coraje que tú, que estabas haciendo del resultado ese. Tuve discusión con mi hermana ayer. Todo lo malo me pasó. Ya, ya, ya. Me voy a masturbar de puro pinche coraje Javier. Yo voy a seguir tomando muchos yogures porque yo me duele a mi estómago. Muchos yogures por todo por culpa del pinche Monterrey, del Tijuana. Ganaron los dos. Los dos cabrones. Perdió el Pumas. Sí. Perdió el Tigres, perdió el Santos, ganó el Atlas. Ajá. Perdió el Cruz Azul. Que vayan y chingan las sumadas de los cabrones, pendejos. Sí. Más el Tijuana y el pinche Monterrey. Sí. Pinche Hanron, pinche... Y la pinche Federación donde la dejas, también vaya a chingar a su puta madre. Sí. Ya me tienen harto los federativos. Dale. Si los viera los golpeaba. O sea, sí, sí, también los mandaba a chingar a su madre, Javier. Ok. Bye. Bye. Ahora te tomo a ti. De la puta chingada, Javier. Porque los resultados de esa jornada son de la fregada. Afortunadamente nada más el América fue el que ganó, pero todos los demás... Pero a quién le crees que le ganó, al Puma. Sí. Bueno, sí, pero a penitas tu partido estuvo bien, pero bueno, ahí tenía que ganar uno de los dos. Pero me cayó más gordo que haya ganado pinche Tijuana, haya ganado Monterrey. Pinche Coraja que me dio, Javier. ¿Y dónde dejas al Atlas? Del pinche Atlas. Me decían tomar mucho yogur, Javier. Imagínate, 30 yogures. Faltan 3. Y hoy ya llevo 12 veces viendo el video. Me faltan 21 veces a mí todavía. No, de verdad, fue que te nada más de Atlas. Estaba, sacaban los pinche yogures. Pero bueno, me dijo, pinche Coraja que me da, Javier. Me duele mi pancita. De todos, por culpa de los cabrones. Y el pinche Daniel, está riendo. Y el Marco Antonio. De todos, el Marco Antonio. Pinen a su madre los dos, a su puta madre. De todos los cabrones, hijos de la chingada. Tienes hasta la punta del... Igual que la señora Pi. Igual que Teresa. Y Teresa. Y sus perspectivos esposos. Y Blanca. Y Selena. Y Malena. Y su hijo. Exacto. Y Luis y su sobrino el Cuervo Azul. Que chinguen a todos, a su pinche madre, Javier. Claro que sí, tía. Estoy harto de todos ellos. También, Javier. Estoy harto. Y Malena y de su hijo también. Sí, Javier. Bye. Bye. Ahora tómate a las perritas. ¿Cuántos segundos le dejas? ¿30 segundos? Ok, tú consideres. Adiós.